Termina una nueva semana y esta vez marcada por la lluvia, pero eso no es impedimento para que regrese Perlavisión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Este lunes miles de estudiantes regresaron a las aulas. Sobre cómo transcurrió el inicio del curso, versa el siguiente reporte. Es Cumanayagua uno de los seis municipios que en la provincia inicia el curso escolar 2021-2022. Más de 70 centros recibieron esta mañana educandos de todas las enseñanzas. De estos centros tenemos ubicados 22 centros en el plan turquino. Aquí vale reconocer también que vamos a tener la reapertura de la escuela primaria que está ubicada en el asentamiento Centro Cubano Orozmán Dueñas Valero. Sin olvidar las medidas higiénicas, los docentes dieron la bienvenida luego de casi cinco meses a los estudiantes, los que cuentan además con el esquema de vacunación anticovid completo. De manera presencial el territorio comienza también con actividades en los palacios de pionero y campamentos de exploradores. Iniciamos este proceso docente educativo con una matrícula de 7.474 estudiantes con una cobertura de 2.193 trabajadores. Quiere decir esto que está al 100% y están garantizados todos los recursos, tanto la base material de estudio como la base material de vida. Una etapa de aprendizaje donde la escuela sigue siendo el centro cultural más importante de la comunidad. Diez meses para retomar los contenidos y volver a las labores cotidianas de enseñanza. Este 10 de noviembre iniciaron en toda la provincia las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores. María Ancueto Groero con los detalles. Con la presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno de la provincia, en la circunscripción 46 perteneciente al Consejo Popular de Pueblo Grifo, se efectuó la primera asamblea de rendición de cuentas perteneciente al municipio Cabecera. Espacio de intercambio entre vecinos y la delegada sobre las principales acciones que aquí se desarrollan con el fin de solucionar los problemas individuales y colectivos que los aqueja. Y a su vez, se reiteraron otras inquietudes aún sin resolver, como el abastecimiento del agua. Resolvimos muchos problemas a personas que nos fueron a ver sobre las situaciones de los habituallamientos y otras cuestiones que necesitaban nuestros electores. Los atendimos y fuimos dándole solución poco a poco. Los objetivos, no podemos atacar a nosotros porque no tenemos recursos. Pero los subjetivos, sí. Es penoso, ahora el agua la están poniendo a las 7 de la mañana. Para seguir con el ejemplo del milagro, que es a la hora que ella está en el trabajo del ato. Y cuando viene el trabajo, no tiene agua. Porque es razón, si hay gente que debe pagarle para que ponga esa agua a las 4 de la mañana. Además, cuando empieza el agua a entrar a las 7 de la mañana, todo el mundo de abajo empieza a coger el agua. La de arriba no llega. Ni le va a llegar. Y no es culpable de trabajar, es culpable que no pone el agua. Y un juego, repito, en eso es lo que tenemos que accionar. Porque si no, esto va a seguir. En la otra asamblea le va a salir otra vez. Y va a llegar el momento que la gente va a decir, ¿qué cosa es? Este hueco, por esa calle, allá arriba en la simulación, el arreglo duró 3 días. Ya el agua, cuando la ponen, cuando sale del tanque que ya viene para el cubo de la casa, que viene por ahí por abajo. Sí. Allí se agota el 50% del agua que bombean de los tanques. Hoy nuestra provincia, nuestro municipio, está siendo beneficiado con una inversión capital que se viene realizando en el tramo de la conductora que comprende desde la escuela del partido, para ubicarnos en posición, desde la escuela del partido hasta el policlínico área 7, policlínico laboral como todos los conocen. Con la sustitución del 100% de esta conductora, que hoy es una conductora deteriorada, que es un inicio cuando la invención del pueblo petroquímico en la refinería se sustituyó de esta conductora por PAD, desde la planta brutalizada de la moya hasta la refinería. Hoy estamos sustituyendo ese tramo que faltaba por sustituir. Un tramo que con bastante frecuencia nos da rotura en el sistema y nos desestabiliza el abasto de agua de polo grifo. La asamblea sirvió además para reconocer la labor de varios vecinos, entre ellos médicos y enfermeras, que se destacaron en la lucha contra la COVID-19 en nuestro territorio y otros países. Asimismo, se destacó la labor de Mercedes Macías Pérez, delegada de la circuncrición, con más de 25 años de experiencia. Hasta el próximo 23 de diciembre estarán aconteciendo en toda la provincia estas asambleas de rendición de cuentas de los delegados a sus electores, perteneciente al 17º período de mandato, ejercicio cívico que no se realizaba desde hace dos años. Y autoridades de la agricultura en Cumanayagua capacitaron a los productores de café sobre la implementación de las nuevas medidas del ministerio para aumentar la producción de alimentos. Profundicen en los beneficios que aporta la aplicación de las medidas a los productores. Entender las nuevas formas de comercialización, unido a otras ventajas que ya ponen en práctica, se hace necesario, pues aún y cuando ha transcurrido tiempo de la implementación, los campesinos desconocen los deberes y derechos que facilita el paquete de acciones. Sobre todo con lo concerniente con la bancalización donde los campesinos tienen necesidad de tener sus tarjetas para que aquellos destinos finales donde ellos comercialicen con MLS sobre todo puedan ponérselo en sus cuentas y demás. En la cita que contó con la presencia de jefes de finca, productores y representantes de empresas y organismos políticos, dejaron al descubierto otras acciones que favorecen al campesinado y viabiliza la comercialización. Yo siempre he dicho y he tratado de lograr que el café se establezca por encima de la tonelada. Tal vez que no llegue a dos, pero sí nosotros tenemos que defender ese pedacito aquí en Cuba porque tenemos los rendimientos más malos del mundo. Estamos 0,25 y hasta que el país no logre alcanzar la tonelada de café por hectárea, no vamos a estar bien porque todos los países de Centroamérica, todo el mundo está por encima de dos toneladas de café y nosotros no llegamos a un 0,25, o sea, estamos anclados en un 0,25. Nos ha faltado en algunos momentos la fuerza de trabajo para realizarle las actividades que lleva el café y esto influye mucho en la producción en el estado actual de la plantación y por lo tanto no tiene la producción requerida en algunos momentos. El cumplimiento del encargo estatal constituye la base para diversificar el comercio hacia otros mercados, aspectos donde profundizaron, pues aún existen trabas para producir desde el campo. Urge entonces entender las facilidades de las medidas que dictaminó el Ministerio de la Agricultura, vía esencial para que disminuyan los precios y aumente la oferta. Las comunidades de la zona montañosa se convirtieron en epicentros de la cultura. Jóvenes de la vanguardia artística llegaron hasta cada rincón y un equipo de nuestro canal los acompañó en la travesía. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Ni zonas de difícil acceso ni escenarios improvisados son pretextos para quienes integraron la cruzada artística literaria. En 36 comunidades del macizo montañoso Guamuaya se iluminaron los rostros. Siete días donde jóvenes artistas de Cienfuegos y Villaclara borraron las fronteras para unirse por una misma causa. Independientemente del trabajo que hace cada artista, cada cual en su especialidad, creo que todos hemos tenido que hacer un poquito de todo. Es decir, tú que eres de arte escénica estás desdoblado como artista plástica, yo en coche no es organizativa, como técnico de audio, esto es una locura total, pero creo que sobre todo siempre la cruzada se convierte en una familia. Hemos tenido la suerte de mezclarnos fácil con otros participantes de artistas de Cienfuegos y en todo un conjunto se han hecho como funciones muy divertidas y muy dinámicas. Traemos una gama de títulos para la promoción en los diferentes asentamientos, traemos también libros de literatura infantil para los niños, que es de muy buena aceptación en todos los asentamientos de la montaña. Y es que cuando reina la voluntad, pareciera que todo es posible. Entonces, en el corazón del centro de la isla y de la mano de la asociación hermano Saiz, confluyeron todas las manifestaciones en una suerte de collage que se convirtió en alimento para el alma. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana, no sin antes invitarlo a mantenerse informado y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.